Cosas malas, hay muchas cosas malas que desean, 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 desean de mi Pregunta si la quiero, le dije solo poco, solo quiero mi cama, mi madre, lo siento Y me conoces, convierto 02 al 03 ya Plan de Dios, plan de Dios, no lo puedo hacer solo, porfa échenme ojo, y yo si soy de México Plan de Dios, plan de Dios, no lo puedo hacer solo, porfa écheo, ya si soy de México